Buenas tardes, noches, días, pues a la hora que lo oigan este mensaje, pues se aplica el saludo correspondiente. Me da mucho gusto estar con ustedes por este medio. Hace rato que quería grabar un poquito de música y no se me había facilitado la tecnología, yo no le entiendo muy bien qué digamos, pero Dios va haciendo las cosas y ahorita estamos haciendo pruebas. Ojalá que les llegue con mucho gusto. Quiero compartir con ustedes un canto, un canto que para mí ha significado mucho porque va para todas aquellas personas que son devotos o devotas de la Virgen de Guadalupe. En 1912 tuve la oportunidad de visitar la Basílica después de muchos años que no había ido. Y casualmente me pasó un incidente muy extraordinario allí, que después se lo voy a platicar. Pero a raíz de ese incidente y a raíz de esa visita, muy bonita visita porque me tocó la Eucaristía al lado de personas que se siente el Espíritu Santo en ellas. Casualmente llegué al hotel y tenía un mensaje de una de esas personas que yo no conocía, ni habían saludado, ni tenía nada que ver con ella, invitándome a ser devoto de la Virgen de Guadalupe. Ay, hijo, dice, pues, Dios hace las cosas así, ¿verdad? Te quiero compartir este canto que salió de esa experiencia. Es un canto que ojalá que les guste. Probablemente en el próximo, la próxima producción, la grabación que tengamos, lo vamos a incluir, porque es un canto alegre. Y espero que lleguen muchas bendiciones a través de él a todos ustedes. Lo merecemos todos los mexicanos por algo. Por eso, la Virgen decidió estar aquí en México y creo que es algo que todavía no comprendemos la mayor parte de nosotros. Algo hay, señores, una bendición muy grande para este país. Tenemos que estar unidos todos, sin distinción de creedos, de políticos ni nada. Estar unidos en oración. Ojalá que les guste. Va con mucho cariño para todos. Postrados ante tus plantas, como lo hiciera Juan Diego, venimos hoy, Virgen Santa, a expresarte nuestro ruego. Por eso, traemos dentro del pecho, de amor lleno el corazón. Para darte las gracias, con esta humilde oración. Virgen Guadalupala, reina de nuestro corazón. Gracias, Virgen hermosa, por toda tu bendición, reina de los mexicanos. Pedimos tu intercesión, que el Espíritu Santo, llene siempre nuestra nación. Venimos de los rincones, de esta patria celestial. A rendirnos, señora, reconocer nuestro mal. Ruego, Madre preciosa, por toda nuestra nación. Gracias, Virgen hermosa, por toda tu bendición, reina de los mexicanos. Pedimos tu intercesión, que el Espíritu Santo, llene siempre nuestra nación. Venimos de los rincones, que el Espíritu Santo, llene siempre nuestra nación. Venimos de los rincones, que el Espíritu Santo, llene siempre nuestra nación. Siempre nuestra nación. Virgen Guadalupana, eres reina, la madre de Dios. Muchas gracias, que Dios los bendiga infinitamente a todos nosotros, que nos bendiga a través de su madre también. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.